Me corrieron del jale, ya no encuentro la salida No importa arriesgar la vida, póngame a hacer algo aquí Me amarre los huevos, me toca tragar saliva Todo sea por mejor vida, aún así voy a morir Me dieron un puete y un chaleco Que me indica cuál es mi nueva familia No los puedo defraudar Siempre patrullando y un polvito Que me incita a atentar contra otras vidas Candidatos hay de más Mi cuerno no falla para disparar Varias calaveras ya al infierno pa' llevar En mi mente ya no existe la piedad No me da miedo matar Si hombre o mujer me da igual